Bueno, Raúl, este primer partido dejó un sinsabor en la gente de Santa Beatriz, pero se pudo lograr el empate, ¿no es cierto? Claro, claro, se pudo haber logrado, pero como dice el dicho, vamos a esperar a ver qué pasa a todas estas demás fechas que pasan. Vamos a tratar de hacer las cosas bien, hablamos con los muchachos, vamos a darle vuelta a la página y seguimos para adelante, que nada está perdido aún. Bueno, hemos visto el equipo compacto, tanto en los menores como en los mayores, pero falta un poco más de empuje, creo, en el medio campo. No, es que no tenemos las cuatro transferencias que estamos traiendo de acá, de la misma liga, del departamento de Lima. Nos faltan cuatro jugadores más tres jugadores que faltan inscribir, nos faltan prácticamente siete jugadores más en nuestro plantel. No hemos estado completos, pero sí, esta fecha que viene vamos a estar bien completos para poder dar pelea los demás partidos. Fue un poco irónico, pues, de que justo el exjugador les hago la fiesta con esa tajada increíble, ¿no? Un tiro muy bueno del número 10. Claro, claro, si, como dice el dicho, es un exjugador y le deseamos todo lo mejor allá en su nueva etapa, en su nuevo club. Tratar, tratar de que él también haga las cosas bien y que día a día se vaya superando para que sea el mejor. Bueno, ahora jueves y domingo, pues, el domingo sobre todo contra tu ex equipo, en este Real, se viene un partidazo. Claro, nosotros pensamos de partido en partido. Nuestro objetivo es llegar y lo vamos a lograr. Con el plantel que tenemos y los jugadores que vamos a traer, lo vamos a conseguir. Bueno, la gente, pues, pide que los dos equipos ante Betriz lleguen a la Interliga, pero justo hoy día han perdido los dos. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo va lo siguiente partido? Bueno, el siguiente partido vamos a mirarlo con respeto, con el respeto que tenemos a todos los rivales. Todos los rivales son difíciles. Vamos a salir a jugar con humildad, con trabajo, con criterio y con esfuerzo. Vamos a llegar. Gracias. Gracias.